Música Hola mis pequeños hermosos de vitamina plaza de Nike Les mando un beso enorme y un muy feliz día del niño Los extrañamos mucho Hola, como están? Les hago este videito para les darles un muy feliz día del niño Y espero que estén todos muy bien en su casita Les mando un besito y un abrazo gigante Hola niños, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias Les hago este video para decirles que los extrañamos mucho Y desearles un muy feliz día del niño Les mando un gran abrazo, nos vemos Un inmenso abrazo y saludo con todo mi cariño Para los niños de vitamina plaza de Nike Esperamos verlos muy pronto y los queremos mucho ¡Feliz día del niño! ¡Los quiero! Les mando muchos saludos a vitamina plaza Nike Hola niños, los extraño mucho Pronto nos veremos ¡Feliz día del niño! ¡Chao! Hola niños, ¿cómo están? Qué rico poder transmitirles este saludo Los extrañamos un montón, un montón Pero sabemos que prontamente vamos a volver a reunirnos en nuestro centro plaza de Maipú Para seguir jugando, aprendiendo y disfrutar todos los días en compañía de ustedes Los cuales nos hacen cada día crecer como profesionales Y querer hacer las cosas cada día mejor y con mucho amor También aprovecho este saludito para mandarles un afectuoso, apretado y rico saludo ¡Feliz día del niño! Son lo máximo, se lo merecen Y disfruten, regalo nena, concho Este día maravilloso que es suyo ¡Besitos! Los queremos mucho y ya prontamente nos volveremos a encontrar en nuestra vitamina plaza de Maipú ¡Los queremos! ¡Chao! Hola niños, ¿cómo están? Quiero contarles que no hemos extrañado mucho este tiempo que hemos estado en casita Y que les queremos entregar un fuerte abrazo para el día del niño Y contarles que muy pronto nos vamos a encontrar ¡Adiós! Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Les quería mandar un grato saludo por el día del niño Muchos besitos, muchos abrazos Que disfruten mucho con sus padres Los esperamos demasiado y ojalá no están listos visitados Hola niños y niños Espero que se encuentren muy bien junto a su familia Estoy aquí para desearles un feliz día del niño Espero los regalonen, los llenen de amor y cariño Los invito a seguir cuidándonos para vernos muy muy pronto Un beso y un abrazo ¡Suscríbete al canal!